Con el operativo Navidad Tranquila, los organismos de seguridad garantizan este año se preservará el orden público. Unos 28 mil agentes policiales, militares y de AMET ya están en las calles. Dedicados en cuerpo y alma, coraje y determinación a la sagrada tarea de custodiar la seguridad ciudadana. Durante las festividades se desplegará un amplio operativo de prevención de accidentes en todo el territorio nacional, así como un patrullaje constante. Se mantendrá multiplicada y bien equipada en todos los sectores residenciales, plazas y centros comerciales, terminales de transporte de pasajeros, calles, avenidas, caminos y carreteras. El programa Navidad Tranquila permanecerá en ejecución hasta el 10 de enero de 2015. Castro Castillo fue reiterativo al afirmar que la Policía Nacional pondrá un cerco a la delincuencia esta Navidad. Ninguna infracción contra la ley será permitida. Carolyn Cuevas, Noticias 23.